hola cómo están mis queridos amigos y amigas bienvenidos al videito del día de hoy ya saben yo aquí como siempre mostrándoles lo que tienen las tiendas en eeuu así que muchísimas gracias por estar aquí gracias por esa manita arriba que nos dejan ya saben que eso es de mucho apoyo para nosotros, las quiero con todo mi corazón y ¡város! y esto está quebrado de los telefones pero aquí está este otro que ya está quebrado la zanahoria creo que está quebrado ok aquí está aquí está aquí está agarra esto si y mira esto esto es de esto wow que bonito mira para ponerle así de ponerlo como una presión de otra esta bonito pero se voy a meter esto al carro Mira esto Eso está quebrado Pero es que esto era así Ya lo vamos a llevar a estar En la bandejita Una de ellas estaba quebrada Entonces la vamos a llevar así Mira Esa es la bandejita Verdad Oh, mira, aquí está muy lindo Pero me quiero O sea, un huesito Para el rato Mira, que bonito Wow, está saliendo corto Oh, mira esto Y esta es la otra cosa Para este Mira, esto que bonito Una mariposita Solo por algo O bueno, todas creo Pero Igual le podemos comer otra cosita Verdad Este de esto Aquí a todas Mira, se le va a quedar Aquí está el palo O este palo Mira la orejita El gatito El gatito Ahora pegamos A ver si está aquí Está el palo Vamos a ver si encontramos Una oreja Mira, este Oh, este sí está bonito Este es un colibrí Lo podemos poner Si va a pegar el hombro Sí va a pegar el hombro Este sí está quebrado también La oreja Le hace falta también Es que a todos Se les cae la oreja Oh, esta la mariposa También se ha quedado Vean Qué bonito O aquí va El palibri Está bonito Aquí va Mira Wow, esto se ve bonito Déjame dejarlo Un gatito Aquí Los calzones Listo Aquí hay calzones Ve Los cortaron Pero Esos así Los llevan Aún Aún Se los cortaron Bien Los cortaron De aquí De aquí A todos Le pasaron Bueno A este no se le echa De Los calzones Ya puestos Verdad Si ahora Estos están casi enteros Yo he comprado Uno Que están así Delgaditos Esto solo le falta Un pedacito Así que lo llevo Ay, qué lindo Esto Mira, este no está Quebrado ¿Verdad? Mira, está bonito Hijo Oh, sí, sí No No Estos son Dos Mira Oh, entonces Le falta No Bueno, no sé Así es Sí, eso Está muy bien Agarra Este es el marco Aquí está el libro De ese marco Oh, este es el marco ¿Verdad? Ajá La quebrada Y ahora Está salioso Pero nos llevamos Porque ya Meditamos Allá Tenemos otro Para arreglarlo Mira Esta base De con Para que no Servir Pero Esta es la cara Toda soldada No, no, no Solo Yo, yo tengo Quebrado Mira Todo viene aquí Ay, qué Qué es esto O sea, contenta Mi pasillo Vamos a ver Vamos a ver La pared Señora Aquí está Todo Para tirar Miren Todo eso Está quebrado Aquí Una bolsita Para El mandado De los perritos Aquí Aquí Está Esto Aquí Está Esto O Este Es el palito Este De 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 Mira 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 Esto O Esto Es para Colibrí No, ¿Verdad? O Pero Está Bonita Mira Y Aquí Qué Estas Bolsitas Que Son Quizás Son Para Desmaquillarse Mira Una Cajita Que Esa Otra Cachina De Ganchos Aquí Hay muchos Ganchos Ahí Al otro Lado Hay Unas Cajas Des какие Y Con De 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 y aquí ok, a ver si no lo estoy aquí ya venimos así ya ven vean eso, allá lo vamos a limpiar y es que pasa vacío y es que tú está ahí vacío ok, vámonos qué esperado qué esperado es que hay en bolsas negras y muchas veces espérame qué esperado esto es de construcción qué esperado y esto es de reconstrucción no voy a decir una pelota una pelota una pelota está aquí ok vean aquí hay cosas qué esperado y esta caja o estos que son son costales no sé qué esperado y esta caja lo echamos quizá no sé ahí la llevan así con cuidado pero yo no sé si esto va a caber ahí será que caer no va a caber no va a caber todo bueno le voy a intentar que lo lleves así viejo no sé no sé si está quebrado no le voy a dejar el palo oh vamos a echar pues así no sé si no sé si no sé si lo llevo estas cajas estas cajas estas cajas oíste estas cajas así mira todo esto con estas cajas ajá en el postal se llevan estas cosas a ver si verdad así llévatela aquí no quiero que vean llévatela y luego viene por estas cositas ajá pero aquí hay más vean esto oh si me lo voy a llevar es como para ponerlo a mi madre vean eso allá se lo mostramos hay así viejo volteado por allá por este lado así mira aquí había una cajita vean pero ya la llevamos en aquella no vean que hay dos más viejo espérame que esto pesa también y de repente estas cosas aquí mira aquí hay otra cosa viejo aquí hay otra cosa aquí hay dos más de esto viejo vamos a meter aquí aquí esto como que se siente pesadito ok ahora si eso es todo otra vez si ok voy a dejarlo así entonces ya eso está bonito wow cuanta herramienta había ahora qué maravilla no hay ahí eso todo no solo estos hierritos son los que le ponen a la tinta vean vamos a pasar aquí tenemos un día no encontré nada aquí uy viejo quizás van a ver cosas ahí estoy viendo una cajita creo que es un arbolito vamos a ver si lo tiene viejo si lo tiene viejo si lo tiene si lo tiene creo que hay más cosas creo que hay más cosas me voy a meter de un creo que si lo tiene viejo los arbolitos no pesan verdad pero ya sé que es el que yo quería para esta otra maravilla está sellado viejo está sellado ahí está mira aquí alumbra aquí creo que va a haber algo más aquí y mira esto viejo mira esto así lo vamos a llevar creo o bien solo lo saco aquí lo vamos a llevar así ok y vamos a llevar esto aquí un montón de botecitos ok así aquí hay otra caja mía hay otra caja mía hay otra caja mía hay otra caja de esos esta si la vamos a llevar así ok mira ya lo sacamos aquí o esto no nos va a llevar la caja verdad nada más así vamos a ver que tiene esto que tiene esto nada esto está malito uno está quebrado será que se puede arreglar ese creo que sí verdad me voy a llevar también vamos ahora sí eso va a ser todo wow no fue bien gracias a dios no fue bien gracias a dios miren se me sacó la cinta y vamos a llevar todas esas cosas para allá ok y ya saben como siempre ya les mostramos ay 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 no venimos de noche vamos ayuda bebé te sacamos oh quiero ver qué hay en esta caja las cajas las vamos a llevar y ya las vamos a ir a ver porque acaba de pasar el seguro vamos a ver que hay en esta otra no sé qué son ok mis queridos amigos y amigas se llegó el momento vamos a estar viendo todas las cosas que hemos recolectado en esos días esta búsqueda ha sido de varios días hemos estado saliendo pero pues no ha salido mucho verdad pero de repente pues nos podemos encontrar con un contenedor lleno así que voy a empezar por este arbolito que está aquí dice que no trabaja pero muchas veces alguno de los fusibles es el que se les ha quemado por eso las luces no encienden pero ya saben yo tengo alguien que lo arregla todo así que lo va a estar revisando y pues yo se los estaré mostrando pero ese arbolito está bien bonito porque es de los que traen así como que si fueran nieve verdad está bien chulo así que mi esposo se encargará de ver si lo arreglan aquí están estas dos que yo no sé para qué sean pero están bien bonitas vean como para colgarlas así verdad no sé que se puede poner ahí esta de aquí ya viene quebradita de esta parte pero esta solamente se le pone ahí un clavito y listo así que vienen dos de estas bien chulas y la otra maravilla que tengo por aquí son estos vean nomás saben que cuando saqué esta caja la saqué así rapidito porque esto definitivamente siempre me los traigo aunque estén quebrados los vidrios porque cuando vienen quebrados los vidrios de uno porque pues de repente yo ya los completo con los vidrios que encontramos pero vean esto la sorpresa fue cuando la sacamos de aquí que nos dimos cuenta que tres de ellos están buenos solamente a uno se le había quebrado el de en medio que lo tengo allá pero estos tres vean nomás que hermosura todos estos pues traen el vidrio estos miren todos vienen con su vidrio y les digo solamente uno venía quebradito del de en medio que lo tengo allí y estos otros dos también vienen aquel de diferente color como un grisecito y están estos dos negros vean nomás completamente bueno de seguro ellos escucharon que sonaba el vidrio y han de haber pensado que todos estaban quebrados pero solamente era uno pero vean que hermosura como les digo aquí está el otro que cada uno trae diferente mensajito eso es lo que me estoy fijando aquí y el precio de esta era de 12.99 ustedes le pueden chequear ahí y aquí está este también que trae su mensajito nomás que le hace falta aquí la frase que traía en medio pero lo que estoy viendo que aquí se le pueden conseguir verdad donde diga family yo creo que en el dólar también podemos conseguir las letras ahí déjenme ustedes ahí en los comentarios así que ponerle aquí family para estarlo completando y si ven ese era el único que venía quebrado de ahí todos pues los trae así que esto es una maravilla yo pensaba que todos venían quebrados y rapidito pues le dije a mi viejo llévatelos al carro y allá los limpiamos y aquí salieron buenos así que les voy a mostrar también aquí salieron muchas cositas de las herramientas estos son como unos neumáticos vean son como para las llantas vienen tres de ellos aquí está este que es tapetito para ponerlo dentro de los muebles también para que no se dañen las gavetas vienen estos calzoncitos que ellos siempre rompen las cosas ahí para tirarlas pero vean qué bonitos estaban tres calzoncitos bien chulos pero pues lo rajaron creo que alguno de ellos pues no viene tan rajado pero siempre lo podemos usar verdad así que hay tres de ellos este si está bien roto vean nomás aquí está esto que me estaba fijando que le hace falta la base de aquí abajo vean es una como de esta pero ya no traía la basecita y si estuve buscando por ahí pero está bien bonito esto se le puede poner cualquier otra basecita verdad está bien bonito un juguetito para los gatitos a este aquí vean esto que hermosura le vamos a estar quitando la otra orejita porque esto lo trae como extra aquí se le cayó una de estas pero tiene las dos orejitas del gatito aquí están mira nomás que esta era como una diademita un moñito creo que le habían puesto vean nomás así que eso está extra se lo vamos a estar quitando y va a quedar con sus dos orejitas el gatito y vean está bien hermoso para ponerlo por ahí arriba la chimenea verdad aquí también está esta botellita de aceite esta búsqueda como les digo estuvimos encontrando una cosita en uno otra cosita en otro pero pues así completamos el videito aquí está esta cajita también que trae unos audífonos y saben que de ahí donde saqué esta y otras dos cajas selladas llegamos al mismo tiempo que el seguridad justo iba llegando yo cuando iba pasando ahí el seguridad gracias a dios pues no me dijo nada pero pues cuando es así tengo que buscar rapidito verdad porque no voy a hacer que pase otra vez y pues nos diga algo así que aquí está esto como para tomar la temperatura también viene aquí el aparatito vean esto es bien necesario y esto que encontramos también que para una lámpara y estoy pensando para la lámpara que le puse a chelsea que ella tiene una chiquitita así que tal vez le cambio esta más grande para que se le vea más grande la lámpara y esta hermosura aquí vean esto aquí trae tres maripositas buenas y pues todo el huevo que viene bueno estas tres están quebradas así que le voy a estar quitando el resto de esto bueno a mi esposo le va a decir que le pase la maquinita verdad para que lo haga con mucho cuidadito y le quita el resto de las otras tres maripositas y pues ya vendría quedando con tres pero está bien chulo vean nomás este conejito también no tiene ninguna falla vean esto yo no sé si traía algo por aquí por eso lo habían tirado pero el conejito está súper lindo y pues viene la mamá y el baby vean esto qué bonito y como ya viene este ya están tirando cositas para ese día y la otra cosa que estoy encantada es con esta bandejita vean esto está despegada y es que al parecer este tenía que traer unos cuatro tornillos por ahí y pues se le han caído pero vamos a ver si le podemos poner un pegamento o si no es que vean eso traía creo que son como dos tornillos verdad no sé exactamente pero ya saben mi esposo se las ingeniará y para ver cómo me arregla esta bandejita porque está bien bonita como para ponerla en el baño y poner los jabones allí verdad para lavarse las manos y todo hacer una buena decoración aquí está este también que la zanahoria pues se le ha quebrado de aquí vamos a ver si le ponemos un poquito de pegamento y me estaba fijando que también le hace falta la patita mira se le cayó el zapato a esta aquí le hacía falta una de esta venía quebrada así que aquella la tire pero pues podemos rescatar esto miren esto siempre nos van a servir están completamente buenos nomás que ya van a ser sólo dos pero podemos poner algo más aquí vean ustedes aquí podemos poner unos botecitos y aquí podemos echar algo más verdad pero está bien bonita esta es una guirnalda yo creo que para navidad y este colibrí aquí que está bien chulo vean esto qué bonito un poquito de pegamento ahí y listo y viene también con su bandejita yo no sé si esta bandejita sea de ahí pero viene aquí como que si se despegó de otra pieza pero yo pienso que lo podemos poner así verdad miren esto está bien bonito wow nomás yo le voy a estar mostrando cuando lo arregle porque con estos arreglitos así si me voy a estar quedando para ponerlos allá en una cosita que tengo en la entrada una repisa que todavía tengo unas calabazas por ahí así que le voy a estar poniendo eso ahí viene también una pelotita vean esto siempre sale una pelota un poquito de aire y listo y todos estos que son unos rastrillos que nomás estaba de conectarle allí un palito y vean aquí también trae el tornillo para cuando ya se le ponga el palo aquí va el tornillo que en esta parte creo verdad entonces ya se le pone tornillo y lo podemos usar ya vean esto qué maravilla y vienen bastante de esto yo no sé por qué tiraron esto vienen bastantes vean no más y no están quebrados ni nada esto es así y es que los venden por separado yo creo o si no vamos a estar yendo de repente pueden tirar también ahí los palos y ya completamos la cosa vienen estas dos cajas que las vamos a estar abriendo que les digo que esto me tiene ahí como un poco inquieta a ver qué es lo que trae pero no les he abierto para poderlas abrir de una con ustedes verdad de una sola vez aquí están estas dos cajas de estos botecitos que están bien chulos a este se le había quebrado uno y al otro se le quebraron dos pero son botecitos de estos vean qué bonitos y estoy pensando que en la cocina yo tengo botecitos de ajo y tengo de todo ahí las especias yo pienso que los podemos echar en estos botecitos que me dicen ustedes como para tener como más organizados y así al momento que yo esté cocinando pues saco un botecito y con una cucharita verdad y así no tengo botecitos grandes más grandes más chiquitos así que ya todo tengo como organizadito ahí con unos stickers les puedo poner el nombre verdad estoy pensando eso déjenme ustedes ahí siempre en los comentarios porque a mí me gusta leerles también sus ideas ya saben así yo voy aprendiendo también aquí están esto que les digo aquí se quebraron dos así que vienen bastante yo así puedo tener todo allí organizadito lo que son las especias el consomé incluso verdad aquí con un label que diga consomé y listo y aquí está este tecle miren de esto ya vamos encontrando en varias ocasiones y esto sí no tengo idea porque los tiran vean si están completamente nuevos hasta vienen en la bolsita ahí y como les digo ya hemos encontrado y siempre saben buenos así que está eso que es una maravilla y se ha llegado el momento de ver la sorpresa en estas dos cajas vamos a estar abriendo estas dos cajitas vamos a ver qué nos viene aquí vean no más sorpresa porque vamos a ver qué trae esta caja y luego vamos a abrir la otra verdad ah ya ya vean esto esto es increíble guau cómo pueden tirar esa vean esto guau miren esto dos secadoras en sus paquetes las dos cajas selladas ah ya ya esto es increíble vean esto esto me deja con la boca abierta vienen dos de estas secadoras vamos a estar abriendo una para que ustedes la vean y pues ya la otra pues es de las mismas vamos a estar abriendo una de ellas para poderles mostrar a ustedes vean nomás le voy a poner otro pedacito de tierra ahí pero vean esto guau esto no lo puedo creer vean dos secadoras completamente nuevas dos cajas empaquetadas la verdad que esto me deja con la boca abierta y pues solamente vienen las secadoras ahí pero vean qué bonita ah chachá y miren nomás por primera vez me encuentro de estas secadoras no sé si ustedes han visto todos mis vídeos pero me he encontrado secadoras que vienen cortado el cable siempre traen un defecto verdad nosotros las hemos arreglado pero así completamente selladas pues es primera vez que me encuentro así que vienen dos de ellas y vamos a estar viendo la otra caja ya la voy a acomodar bien para que quede ahí selladita verdad y ahora vamos a ver qué viene en esta y sorpresa vean esto ah ya ya estas son toallas y vean listos guau son toallitas son de las toallitas chiquitas ya la llevo a oler es que hay una que trae como perfume también hay unas que vienen también perfumadas y estas son unas toallitas chiquitas pero vean esto todo el paquete de toallitas y esto es una maravilla y esto ya saben ustedes que me estoy ahorrando ya saben aquí me estoy ahorrando muchos dólares porque si estas definitivamente pues las dejaré para la casa pero vean esto la verdad que esto me deja con la boca abierta ok mis queridos amigos y amigas esto ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por haber llegado hasta el final ya saben las quiero con todo mi corazón les mando un abrazo súper enorme y nos estaremos viendo en un próximo videíto guau porque está así